En medio del escándalo con Mor Rial y su papá Jorge Rial, apareció en escena Rocío Rial, la hermana bajo perfil de la mediática. Aunque se conoce poco de su vida, la hija de Jorge Rial demostró que se perfila como una artista y está dispuesta a iniciar una carrera musical. Tiempo atrás, la hermana de Morena Rial se mostró junto a la Chouch vocal y cantante Romina Puyese, en un estudio de grabación. Aunque no dio detalles de qué se trata esta nueva apuesta, la joven de 22 años dejó en claro que el arte es una de sus pasiones. Tiempo atrás, Rocío Rial compartió imágenes de este nuevo desafío junto a su Chouch. Además de dedicarse al mundo artístico, Rocío Rial también trabaja con su papá y organiza el sector publicitario en sus programas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!